Mi nombre es Alfredo Jiménez Martínez, pertenezco a la banda de Rocco Esquivan, soy el vocalista, mi compañero es Giovanni, Alexis, toca el bajo, canciones de amor, de historias de, pues también de nuestros amigos que han fallecido, tenemos dos covers, no gruperos, pero sí, dos covers son de otros, pero nuestra propuesta es más que nada, pues cantarle a la gente, ¿no? O sea, el rock and roll urbano, callejero, como ahí se le llama. ¿Cuántos discos tiene Whisky? Tenemos dos discos, uno se llama, el primero se llama Siempre te amaré, el otro se llama No me verás llorar, y estamos trabajando en un tercero, y esperamos que salga a finales de este año. Un saludo basado en la banda de Oaxaca, y esperemos que algún día suelos por allá, y si tengamos el honor de ir a visitarlos, y tocarles un poco de rock and roll mexicano por allá. El primer disco, este, tenemos, se llama Siempre te amaré, y hay una canción que es un cover que se llama La mamá de Tarzán, que es la, se puede que la más, la más fuerte del primero, el segundo, es la de No me verás llorar, este, una que se llama Amigo Mío, este, otra que se llama Déjame, y otro cover que se llama Prostituta, que es una canción viejísima, yo la escuché cuando yo era niño, te imagino, este, una muy buena rola, que, bueno, esa es nuestra, nuestra propuesta. Perfecto, este, a los chavos que no han escuchado tu música, cuál es la primer palabra que les dices para que, pues, acérquenla a tu música, y cómo te localizan. Pues mira, este, pues para los chavos que no nos han escuchado, pues, sí les pedimos que nos den la, la oportunidad, ¿no?, de, de escucharnos, ya que somos una, una banda nueva, pero que tenemos muchas ganas de, de trabajar, y que, sobre todo, que la gente nos escuche, este, cómo los pueden localizar, pues, por Facebook, este, tenemos videos en YouTube, pues, si los quieren, si los quieren checar, este, el grupo se llama WhiskyBan, Contrataciones al teléfono, este, cincuenta y cinco, veinte, treinta y seis, veintiocho, siete, cuatro, con Alfredo. La de la Ciudad de México, vivan. La de aquí, de la Ciudad de México. ¿En el interior de la República hay algún número, algún contacto? No, no, ninguno, todo es directamente, ajá. ¿Tienen manager o es con ustedes? No, directamente con nosotros. Muchos grupos, lo que, muchos organizadores lo que buscan es por el grupo directo, ¿no? Sí, 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 yo creo que es mejor, porque luego, de hecho, nos ha pasado que nos hayan programado en otros eventos que ni, ni nos enteramos, ¿no? Ya nos enteramos cuando nos reclamaron. Y, por eso, fue un honor. Bueno, pues, ahorita para mí, conocemos a ustedes, ¿no? Y, este, esperamos que no sea última vez que nos veamos.